A veces pienso que podría volver Y quererte otra vez Dejaste tu nombre tatuado por toda mi piel A veces pienso que podría volver como perro a tus pies A veces pienso que todo es perfecto y que tú no lo ves Tú y yo estamos, tú, tú y yo estamos Entre la espada y la pared Oh no, nadie nos puede detener Amor, es una mágica ilusión Que un día comenzó y que hoy nos está volviendo locos Entre la espada y la pared Oh no, nadie nos puede detener Amor, es una mágica ilusión Que un día comenzó y que hoy nos está volviendo locos A veces pienso que no me has olvidado y que quieres volver Dejaste tus besos tatuados por toda mi piel A veces pienso que podría volver como perro a tus pies A veces pienso que todo es perfecto y que tú no lo ves Tú y yo estamos, tú, tú y yo estamos Entre la espada y la pared Oh no, nadie nos puede detener Amor, es una mágica ilusión Que un día comenzó y que hoy nos está volviendo locos Entre la espada y la pared Oh no, nadie nos puede detener Amor, es una mágica ilusión Que un día comenzó y que hoy nos está volviendo locos Y hoy nos está volviendo locos Y hoy nos está volviendo locos Amor, locos, locos, locos Tú y yo estamos, tú y yo estamos